Hoy jueves 6 de agosto 2015, una fecha muy especial para todos los bolivianos, un saludo cordial a Cochoamba, Potosí y Oruro. Hoy estamos festejando un aniversario más de nuestra amada patria Bolivia. Bienvenidos a Mave, revista de inmuebles. Estamos al aire para presentarle a usted información muy útil, además de información vigente y completa. Hablamos de ofertas de diferentes tipos de inmuebles, como por ejemplo propiedades comerciales, departamentos, lotes, casas, envidia, anticlético y alquiler con contacto directo con sus propietarios. En Mave, revista de inmuebles, queremos ser un punto de referencia para que usted conozca ese tipo de información y tome una excelente decisión a la hora de adquirir un inmueble en la yacta. Comenzamos hoy 6 de agosto 2015 con información importante. Son lotes ideales por sus superficies para construir casas. Atención, ofertas con contacto directo con sus propietarios. Comenzamos con Mave, revista de inmuebles. Oferta de lote en vinda en urbanización Aldunatei, en zona candelaria, con 321 metros cuadrados de superficie, con frente de 16.7 metros y fondo de 20 metros, con forma regular. Lote amurallado, a tan solo dos cuadras de la estación de servicio Cochabamba 2. Los servicios básicos de agua, alcantarillado y luz eléctrica existen en la zona. El precio, 79 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote urbano en venta, Insacaba, a media cuadra al sur de la avenida Porvenir, con 697 metros cuadrados de superficie, con 27 metros de frente, con construcción en medias aguas, de cuatro ambientes, parrillero y baño. Actualmente se utiliza como vivero, con amplio garaje para cuatro vehículos e instalaciones de los servicios básicos, incluido el gas domiciliario, cerca de colegios, universidad y palacio de justicia. Se acepta financiamiento bancario a precio de avalúo, ofertable, 205 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Gracias por estar con nosotros. Si usted desea también ser asesorado, guiado, orientado a la hora de presentar públicamente su oferta por dos medios masivos de comunicación, realmente efectivos para vender, comuníquese con MADRE, revisar inmuebles, al número piloto 4664-664. Y nosotros vamos a ayudarlo a llegar a miles de personas con su oferta de casa en venta. De repente tiene un lote en venta, un departamento en anticrático o alquiler ubicada a su oferta en Cochabamba. Vamos a llegar a través de televisión hasta Potosí, Oruro y Cochabamba y a través del Internet a muchísimas más personas. Revisamos la primera parte de vendidos. Estos son ofertas que ya se han vendido a partir de esta propuesta que tenemos solamente para propietarios y propietarias de inmuebles en oferta en Cochabamba. Llámenos al 4664-664-664, usted también. Oferta de lote en venta sobre la Avenida Centenario, frente a la urbanización del Bosque 1. Oferta de casa en excelente estado en alquiler de dos plantas. Oferta de lote en alquiler en Zona Chimba. Inmediaciones del surtidor Cochabamba, en excelente ubicación. En este bloque conocemos tres ofertas. Son ofertas ideales para personas que desean invertir su capital. Son propiedades comerciales. Si usted también quiere revisar la información, por ejemplo, sobre la ubicación precisa de estas ofertas, puede ingresar a www.mave.com.bo, nuestro sitio en Internet. En este lugar, en la red, va a encontrar información mucho más a detalle y completa sobre las ofertas que hoy les estoy presentando. Propiedades comerciales en venta. Propiedades comerciales en venta por motivo de salud. Sobre la Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 5 y medio, con terreno de 950 metros cuadrados y frente de 20 metros. Cuenta con dos salidas. La principal sobre la Avenida Blanco Galindo. Este inmueble tiene siete departamentos con dependencias completas, sumando un total de 15 dormitorios y 13 baños. Además de tinglado, con dos oficinas, garaje para 10 vehículos. Se acepta financiamiento bancario, casa, terreno o vehículo como parte de pago. A precio de avalúo, ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de propiedad comercial en venta, en zona Las Cuadras, sobre la Avenida 9 de Abril. Edificio con ingreso independiente para salón de eventos, con cuatro departamentos independientes. Cada uno de ellos con tres dormitorios. Ambiente de living comedor, cocina amplia con cajonería baja y dos baños compartidos. Actualmente, el salón de eventos está en funcionamiento, con capacidad para 290 personas. Con mesanime, cuenta con bar, siete baños, dos cocinas, jardines y fuente de agua en el ingreso. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de propiedad comercial en venta, en inmediaciones del Estado Mayor. Sobre la calle Ladislau Cabrera, entre Tumusla y 27 de Agosto. Sobre 908 metros cuadrados de terreno, con 20 metros de frente. Cuenta además con vivienda, de dos plantas, con dos dormitorios, dos baños, amplio living comedor y estar familiar. El salón de eventos cuenta con superficie de 600 metros cuadrados, con capacidad para 400 personas. Excelentes ingresos, negocio rentable. Se acepta financiamiento bancario. Esta oferta está a precio de lote. Es ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Gracias Millacta, gracias Potosí y Oruro por estar junto a Mave, revista de inmuebles. Seguimos con ofertas. Y si usted tiene una casa en Zona Norte, si tiene una casa en Sacaba, en Tiquipaya, llámenos 466-4664. Desea vender su inmueble, desea dar su inmueble en anticrático o alquiler, podemos y queremos ayudarlo a que usted de forma directa realice la transacción. Sin comisiones de por medio, llámenos 466-4664. Le estoy proponiendo llegar de forma efectiva a miles de personas de forma diaria, de manera diaria, con su oferta por dos medios de comunicación que sí venden, el internet y la televisión. Revisamos una casa en 20 en Zona Centro de Cochabamba, con contacto directo con su propietario. Oferta de casa en 20 en buen estado, de dos plantas, con 230 metros cuadrados construidos, sobre la calle Aurelio Melén, casa próxima a la Aniceto Arce y Papa Paulo, en inmediaciones del Hospital Viedma. Cuenta con una suite con ropero empotrado. El piso es de parquet, cuatro dormitorios, con balcón y ropero empotrado cada uno de ellos. El piso es de machimbre, cocina con cajonería alta y baja, mesón, comedor de diario y despensa. Dos baños compartidos, con box de ducha, living comedor. Cuenta con elegantes gradas de mármol, garaje techado, jardín, piscina de 8 por 5 metros, patio. Además, un departamento auxiliar, con tres dormitorios y dependencias. A dos cuadras de la casa, parque Inca Collo, mercado y colegios de prestigio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 225 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Plus Estil le propone productos para el sistema de construcción en seco, con certificación INORCA y certificaciones internacionales. Productos con garantía desde la materia prima. Plus Estil está junto a MAVE, revista de inmuebles. Atención, constructores, atención usted, que va a construir su casa propia. Veamos la propuesta. Plus Estil, innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Estil le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, serchas metálicas, cielo falso, marco metálico, steel frame, tabique divisorio, viga vista. Plus Estil, garantía del producto desde la materia prima. Plus Estil, visítenos. 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 También síganos en Facebook, www.facebook.com. barra Mave Inmuebles. O también denle me gusta a nuestra página en Facebook, ingresando a www.mave.com. Esta opción existe en la parte derecha superior de nuestra página en Internet. Gracias por estar con nosotros. Tenemos información importante que queremos compartir con usted para que tome una muy buena decisión a la hora de adquirir un inmueble en Cochabamba. Una decisión que es trascendental para usted y para su familia. Tenemos información en zona norte de Cochabamba. Son casas en venta que se pueden vender con financiamiento alcáreo. Oferta de casas en venta en excelente estado, de dos plantas. Sobre la calle Papa León XIII, casi esquina Vaticano. Cuenta con una suite con tina y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con comedor de diario. Cajonería alta y baja y mesón. Living comedor. Dos baños compartidos con mesón de mármol. Garaje para dos vehículos. Barrillero, patio, jardín. Dependencias de servicio. Cuarto de planchado. Documentos al día. Cerca a la casa, colegios de prestigio. Con seguridad las 24 horas. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 180 mil dólares. Más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de bonita casa en venta en excelente estado, de dos plantas. Sobre 355 metros cuadrados de terreno. En zona candelaria, en urbanización San Andrés. Casa con seguridad las 24 horas. Cuenta con una suite con ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con comedor de diario. Cajonería baja y mesón. Living comedor con chimenea. Estar familiar. Garaje para tres vehículos. Dos jardines. Patio. Dependencias de servicio. Con excelente acceso a transporte público. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 155 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. En planta baja. Sobre terreno de 342 metros cuadrados. Dos cuadras al norte de la avenida Circunvalación y Melchor Pérez. Cuenta con tres dormitorios. Cocina con mesón y cajonería baja. Living comedor. Patio. Jardín amplio con árboles frutales. Se acepta financiamiento bancario. Los documentos de esta casa estarán al día. Próxima a este inmueble, la Casa Comunal Tunari. Cerca colegios, canchas deportivas, entidades financieras y módulo policial. El precio es ofertable, 135 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Las siguientes tres ofertas tienen superficies de terreno realmente extensas. Atención, en zona oeste, una casa en venta a la altura del kilómetro 7 de la Blanco Galindo. Y luego tenemos un lote en zona norte y en Tequipaya. Tres ofertas con superficies realmente grandes, extensas. Para usted, tome en cuenta esa información que también está publicada en nuestro sitio en Internet. Excelente oferta para inversionista. Casa en venta sobre terreno amplio de 1,315 metros cuadrados. Excelente oferta para condominio o para subdivisión de tres lotes. A la altura del kilómetro 7 de la avenida Blanco Galindo, a tan solo dos cuadras de esta avenida principal. Cuenta con tres salidas hacia calle. Entre los ambientes de la casa, una suite con ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajodería alta y baja. Y mesón. Estar familiar. Living comedor. Cuatro ambientes amplios para depósitos o viviendas. El precio es ofertable. Trescientos cincuenta mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta detrás de la urbanización del Bosque 2. Con tres mil ciento treinta y siete metros cuadrados de superficie. El terreno tiene un frente de veinticinco metros. Ideal para condominio o todo tipo de negocio. Cuenta con todos los servicios básicos. Luz, agua, alcantarillado y gas domiciliario. Cuenta con vivienda. Con dos dormitorios. Cocina, baño y living comedor. Además, cuenta con un galpón de ciento sesenta y ocho metros cuadrados. Con piso de cerámica. Lote en venta con portones metálicos. Se acepta financiamiento bancario. El precio, ciento dieciocho dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta. A una cuadra de la OTB Chilimarca Norte. Con dos mil quinientos sesenta y siete metros cuadrados de superficie. Con dos frentes de cuarenta y cuatro y veintiséis metros. Todos los servicios básicos pasan por la puerta, incluido el gas domiciliario. Cuenta con depósito de agua con capacidad de diez mil litros. A una cuadra de mercado. Ideal para urbanización o condominio. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Cuatrocientos diez mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Cuenta con una casa en alquiler. De repente tiene un departamento en anticrático, un local comercial en venta. Comuníquese con nosotros. Cuatro seis seis cuatro seis seis cuatro. Nuestro número piloto. Número piloto de Mave. Revista de inmuebles. En este instante, revisamos una oferta con contacto directo con su propietario. Es un local comercial en sur a norte. Atención. En alquiler. Está ubicado sobre la calle Tarija. Revisamos esta oferta y usted puede revisar mucho más a detalle de forma completa esta oferta de local comercial en alquiler ingresando a www.mave.doco.meos. Local comercial en alquiler. Sobre la calle Tarija. Entre Beni y calle Portales. Con superficie de 120 metros cuadrados. Cuenta con área VIP. Barra con bar y estante. Depósito. Cocina. Baños para damas y varones. Con capacidad para 100 personas. Con cabina de DJI. Además, cuenta con equipos de sonido, consola, micrófonos inalámbricos, crossover, tres pantallas LED, juego de luces, sillas y lounge y licencia de funcionamiento. El precio de este local comercial en alquiler, 700 dólares. Y la transferencia del negocio, 15 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. En Colcapilua, a tan solo 15 minutos de la ciudad de Cochoamba, se encuentra la urbanización ecológica San Humberto II, con los últimos terrenos en venta. Son lotes que se pueden vender con financiamiento bancario. Por supuesto, es propuesta de ProHogar. Cualquier consulta que tenga, comuníquese con ellos. Urbanización ecológica San Humberto II. Le propone adquirir uno de los últimos lotes a la venta, en zona exclusiva, a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad de Cochoamba, en Colcapilua. Le propone alcanzar el sueño de ser propietario de un terreno para su vivienda, en una urbanización con calles revestidas, con pavis, red de agua, red de alcantarillado, bellos jardines, área de recreación para la familia, cordones de vereda, espacio parrillero, piscina temperada, jacuzzi y parques infantiles. Las superficies de los lotes, desde 270 a 360 metros cuadrados. El precio, 120 dólares por metro cuadrado. Con financiamiento bancario. La reserva de los lotes, con 2.000 dólares. La venta de los terrenos es directa, sin intermediación. Esta propuesta viene de la mano del grupo consultor ProHogar, forjando tu hogar. Si desea conocer la urbanización San Humberto II, lo esperamos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Colcapilua. Mayor información, comuníquese con nosotros. Aproveche, tenemos los últimos terrenos a la venta en la urbanización ecológica San Humberto II. Quizás no esté seguro o segura sobre el precio que debe tener su oferta de inmueble en 20 anticrático o alquiler. Como Mave Revista de Inmuebles, podemos no solamente difundir de manera masiva y diaria su oferta por televisión y por Internet, también podemos asesorarlo sobre la forma en la que debe usted presentar su oferta de manera atractiva y, por supuesto, resaltando para esto las características o atributos que tiene su oferta para que sea vendible, inclusive en poco tiempo. Además, podemos sugerirle un precio comercial, un precio que usted va a definir en todo caso. Solamente como sugerencia podemos darle a conocer un precio estimado que no sobrepase el precio que debería tener su inmueble y tampoco esté por debajo. Llámenos al 4664-664. Tenemos este servicio para usted, señora propietaria, señor propietario de algún inmueble ubicado en Cochohamba. En venta, anticrático o alquiler, la venta usted mismo la va a realizar. Nos dirigimos a esta zona este de Cochohamba. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 370 metros cuadrados de terreno, de dos plantas. En zona Abra Central, a dos cuadras de escuela, centro médico, mercado y módulo policial. Cuenta con una suite con balcón, ropero empotrado y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, comedor de diario, alacena, despensa, mesón e isla. Living comedor, garaje para tres vehículos, dos patios, jardín, sauna empotrada, dependencias de servicio. El precio, $139,999 dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado, de dos plantas, en pacata baja, a dos cuadras al norte del bateón. Entre sus ambientes cuenta con dos suites con tina y vestidor, dos dormitorios con balcón y ropero empotrado, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario. Living comedor, con bar empotrado, garaje para dos vehículos. Patio, jardín, parrillero con mesón de mármol y horno de barro. Cuenta con cerco eléctrico con excelente acceso a transporte público. El precio es ofertable, $232,000 dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en urbanización Bellavista, a la altura del kilómetro 5 de la avenida Primera Circunvalación. Con 306 metros cuadrados de terreno. Cuenta con una suite con ropero empotrado y tina. Dos dormitorios. Living comedor con chimenea. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón de granito. Y despensa con mueble. Dependencias de servicio. Baño compartido con tina. Dos jardines. Garaje con baulera para dos vehículos. La urbanización cuenta con ciclovía y clubhouse. Se acepta financiamiento bancario. El precio, $155,000 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Muchos son los propietarios y dueñas de inmuebles los que han podido vender sus ofertas a partir de esta propuesta de promocionar su información, sus ofertas por medios masivos de comunicación, televisión e internet. Ellos mismos han logrado vender sus inmuebles de forma directa, sin ningún tipo de intermediación, valga decir, sin comisiones de por medio. Llámenos usted también al 4664-664 y llega de forma masiva hasta Oruro, Potosí, Cochamba, por televisión. Y a través del internet llegan muchísimas más personas en todo Bolivia y también fuera de nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Nosotros revisamos ese segundo bloque de vendidos. Llámenos al 4664-664 para más información. Oferta de casa en venta en el condominio Santa Rosa 2. Lote urbano en venta. Cerca la UDAVOL. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 550 metros cuadrados de terreno en urbanización Sidums Norte. Las siguientes ofertas son casas que se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social. Son inmuebles ubicados en zona sur de Cochamba. Recuerda que esas ofertas también están publicadas en www.mave.com.bo. Y una vez que esté en nuestra página en internet, dele me gusta, porque existe esta opción en la parte derecha superior de nuestra página web. Revisamos esta zona sur. Oferta de casa en venta a estrenar. Sobre 283 metros cuadrados de terreno. En planta baja. En Valle Hermoso. Detrás de yacimientos. Documentos al día. Entre sus ambientes. Tres dormitorios. Cocina con cajonería baja. Y mesón. Baño compartido con mueble empotrado. El mesón es de granito. Living comedor. Garaje para dos vehículos. Jardín exterior e interior. La entrega es inmediata. Se acepta financiamiento bancario. El precio 59 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta. En zona sur. Sobre 350 metros cuadrados de terreno. En planta baja. En la urbanización Cobol. A dos cuadras de la parada del micro Y. Entre sus ambientes. Cuenta con dos dormitorios. Cocina con cajonería baja. Mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Baño compartido. Garaje para dos vehículos. El ingreso a la casa está asfaltado. Cuenta con tanque de agua con capacidad de 10 mil litros. Bomba automática y cámara séptica. A muy buen precio. 58 mil dólares. Para más información, tome contacto con la propietaria. ¿Usted desea vender su casa sin ningún tipo de intermediación? Usted mismo, usted misma realizar la venta sin pagar comisiones en estos espacios creados en televisión, en Mave, revista de inmuebles y también en internet en www.mave.com.bo. Hacemos realidad aquello. Ayudamos a que usted, como dueña o propietario de algún inmueble en anticrático a la venta o en alquiler, realice la transacción de forma directa. Llámenos al 4664-6664. Esta vez tenemos ofertas ubicadas en zona oeste. En zona Inva, en barrio Magisterio, casa en 20, a la altura del kilómetro 4 y medio de la avenida Capitán Ustaris. Cinco cuadras al sur, con 400 metros cuadrados de terreno, con construcción nueva. Cuenta con dos suites, con tina y box de ducha. Tres dormitorios, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor, garaje para cinco vehículos. Cuenta con dos patios, una tienda amplia con baño. Departamento auxiliar con un dormitorio y dependencias. Cuenta con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. Además, tanque de agua con capacidad de 8 mil litros. El transporte público pasa por la puerta. A cuadra y media de la casa existe una iglesia, parque y cancha deportiva. El precio es negociable, 139 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en planta baja, sobre terreno de 263 metros cuadrados. En Coña Coña, sobre la avenida Sexta, en la final Tadeo Enque. La casa cuenta con proyección para segundo piso, con planos aprobados. Entre sus ambientes, cuenta con tres dormitorios, escritorio, cocina con mesón y comedor de diario, living comedor, dos baños compartidos, jardín, patio, garaje para dos vehículos, dos tiendas sobre la Tadeo Enque. El precio es ofertable, 190 mil dólares. Para más información, tome contacto con el propietario. El lugar perfecto, ideal para vivir, se encuentra en la ciudad de Las Flores, en Tequipaya. Tan solo 20 minutos de la ciudad de Cochoamba. Hablamos del condominio Cerrado San Humberto III, propuesta de ProHogar. Tiene los últimos lotes en venta, que se pueden vender con financiamiento bancario, con documentos al día. Además, le propone comprar su casa en pre-venta a 140 mil dólares. Conozca el condominio Cerrado San Humberto III, ProHogar lo espera usted y a su familia todos los sábados a las 10 en punto de la mañana en la plaza principal de Tequipaya. No es fácil encontrar el lugar perfecto donde vivir, pero en Tequipaya, ciudad de Las Flores, muchas personas lo han encontrado. El privilegio de vivir en condominio Cerrado a 20 minutos de la ciudad de Cochoamba. Con todos los beneficios, como proximidad de farmacias, universidad, colegios y mercados. Cerca de la naturaleza, el condominio cuenta con club social, piscinas para adultos y niños, chita de fútbol, parrilleros, parques infantiles, garita de seguridad, las 24 horas. Gimnasio ecológico, vías internas con PAPIC, servicios básicos, aprovechen últimos lotes en venta y casas de pre-venta a 140 mil dólares. Con llave en mano, con financiamiento del 100%, con entidad financiera. Viva lo mejor de su vida con su familia, en un solo lugar. Condominio Cerrado San Humberto III. Revisamos una oferta de edificio en 20 en zona oeste. Si usted tiene de repente una casa en venta o algún tipo de inmueble de anticrático o alquiler ubicado en Cochoamba, permítanos ayudarlo a presentar su oferta por medios masivos de comunicación, como lo son la televisión y el internet, pero presentar su oferta de manera atractiva, resaltando aquellas características, atributos que tiene su inmueble que lo hacen más vendible. Llámenos al 4664-664. Tenemos una muy buena propuesta para usted que desea vender su casa, de repente dar su departamento en anticrático o algún tipo de inmueble en alquiler. 4664-664, número piloto de MAVE, revisa de inmuebles. Revisamos edificio en venta con contacto directo con su dueño. Oferta de edificio en venta, a la altura del kilómetro 8 de la avenida Blanco Galito, a 200 metros de esta avenida principal. Cuenta con siete departamentos, cada uno de ellos con superficie de 120 metros cuadrados, en condominio cerrado, con salida hacia la avenida. Además, cuenta con planos aprobados para la construcción de dos torres. Una de ellas actualmente está construida. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 190 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Nos mantenemos en zona oeste para presentarle dos ofertas más. Son casas en venta con contacto directo con sus dueños. Veamos, por favor. Casa en venta en excelente estado, con 325 metros cuadrados de terreno, de tres plantas, a media cuadra del Colegio Maryland, sobre avenida, con cimientos antisísmicos. Cuenta con una suite con vestidor y box de ducha. Tres dormitorios con roperos empotrados, escritorio, cocina con cajonería baja, mesón y comedor de diario, living comedor, dos baños compartidos, uno de ellos con tina, garaje para dos vehículos, terraza, tres patios, jardín, cuarto de máquinas, dependencias de servicio, tienda contra tienda. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en buen estado, de dos plantas, sobre 631 metros cuadrados de terreno, próxima al puente Cobija y Escuela Gumusio, con construcción antigua, muy cerca a la calle Bartolomé de las Casas. Cuenta con cinco dormitorios, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario y mesón, living comedor, dos baños compartidos, garaje para dos vehículos, para uno de ellos techado. Cuenta además con horno de barro techado con mesón, dos ambientes auxiliares con baño, en zona residencial y tranquila, documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Un placer llegar hasta su sintonía. Gracias, Potosí, a través de Católica TV nos sintonizan. Gracias, Oruro, a través de Telefuturo están con nosotros muchos orureños que desean comprar algún inmueble en Cochabamba para residir en este departamento de la Yacta. Y gracias, Cochabamba, también por estar con nosotros conociendo este tipo de información. Tenemos este contenido, este tipo de contenido de forma diaria para usted. Sintoniza en MAVE, revista de inmuebles todos los días. Esta vez nos dirigimos hasta zona centro de la Yacta, un departamento en venta. Oferta de departamento en venta en excelente estado, con 153 metros cuadrados de superficie, próximo a la plazuela de Cala Cala. Departamento estilo minimalista con acabado de lujo. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con jacuzzi y vestidor, tres dormitorios con roperos empotrados, cocina con extractor de grasas, comedor de diario, alacena, cajonería alta y baja y mesón. Living comedor, baño compartido con mueble empotrado y mesón de granito. Garaje, departamento amoblado a la venta. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 140 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en venta en excelente estado, en ubicación céntrica y segura, ideal para personas mayores. Con 150 metros cuadrados de superficie, en inmediaciones de la plazuela Colón. Cuenta con una suite con tina y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con comedor de diario, cajonería alta y baja, mesón y extractor de grasas. Living comedor, dependencias de servicio. Áreas comunes como parrillero y salón de reuniones. Departamento con excelente ingreso de sol. Ambientes ideales para conservar el calor. El precio, 115 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en pacata baja, dos cuadras hacia el sud del bateón, sobre 514 metros cuadrados de terreno. Cuenta con una suite con balcón, jacuzzi y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón de mármol, extractor de grasas, comedor de diario y despensa. Living comedor con chimenea, dos baños compartidos con muebles empotrados y mesón de mármol. Garaje amplio para cinco vehículos, altillo, patio, dos jardines, parrillero. Departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. El precio, 216 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. La Urbanización Ecológica San Humberto II le propone los últimos lotes en venta. Compre su terreno, construya su casa propia en la Urbanización Ecológica San Humberto II, propuesta de ProHogar. La Urbanización Ecológica San Humberto II le propone adquirir uno de los últimos lotes a la venta en zona exclusiva a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad de Cochabamba, en Colcapirua. Le propone alcanzar el sueño de ser propietario de un terreno para su vivienda en una urbanización con calles revestidas con pavis, red de agua, red de alcantarillado, bellos jardines, área de recreación para la familia, cordones de vereda, espacio parrillero, piscina temperada, jacuzzi y parques infantiles. Las superficies de los lotes desde 270 a 360 metros cuadrados, el precio 120 dólares por metro cuadrado, cofinanciamiento bancario, la reserva de los lotes con 2 mil dólares, la venta de los terrenos es directa sin intermediación. Esta propuesta viene de la mano del grupo consultor ProHogar, forjando tu hogar. Si desea conocer la urbanización San Humberto II, lo esperamos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Colcapirua. Mayor información, comuníquese con nosotros. Aproveche, tenemos los últimos terrenos a la venta en la urbanización ecológica San Humberto II. Son departamentos los que en instantes va a conocer tres departamentos, zona centro y zona oeste. Se puede vender con financiamiento bancario para vivienda social por los precios que los propietarios de estos inmuebles han propuesto. Revisamos información importante con contacto directo con sus propietarios. Oferta de departamento en venta, en excelente estado, con 70 metros cuadrados de superficie. En inmediaciones del puente Muyurina, con documentos al día, frente a la EMI, sobre la avenida Uyuni. Entre sus ambientes, cuenta con dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, living comedor, baño compartido, cuarto de máquinas, áreas comunes como piscina y salón de reuniones. Existe la opción a venderse el departamento con garaje. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 74 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Departamento en venta, en condominio cerrado, en muy buen estado, a la altura del kilómetro 6 y medio de la avenida Víctor Ustárez, en cuarto piso, con 131 metros cuadrados de superficie. Cuenta con todos los servicios, incluido el gas domiciliario. Entre sus ambientes, una suite, dos dormitorios, cocina con comedor de diario, living comedor, garaje propio, lavandería techada. Con excelente iluminación natural, como áreas compartidas, patio, jardín, terraza. Con planos aprobados, para extensión, a un dormitorio o escritorio. El precio, 70 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en venta, en excelente estado, con 126 metros cuadrados de superficie, en el condominio Santa Rosa 3, sobre la avenida Víctor Ustárez, a la altura del kilómetro 6 y medio. Cuenta con una suite con ropera empotrado, dos dormitorios, alfombrados con roperos empotrados, baño compartido, dependencias de servicio, living comedor, cocina con extractor de grasas y mesón, garaje para un vehículo, techado y con baulera. El precio, 78 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Usted también llámenos, aún no lo ha hecho, 4664-664. Si tiene una oferta de inmueble ubicada en Cochohamba, entre inmuebles nos referimos, por ejemplo, a lotes, edificios, casas, departamentos, oficinas. Llámenos, 4664-664. Sin ningún compromiso, consulte sobre esta propuesta que tenemos para usted, que desea realizar la transacción de su inmueble sin ningún tipo de intermediación. Usted mismo vender su casa, por ejemplo, de forma directa y, por supuesto, sin pagar ningún tipo de comisión. Llámenos, 4664-664. Mientras tanto, mientras tomen cuenta este teléfono piloto, nos dirigimos hasta Tiquipaya. Son dos casas en venta. Oferta de casa en venta a extrañar. De tres plantas. En urbanización ecológica en Tiquipaya. Documentos al día. La entrega es inmediata. Entre sus ambientes, cuenta con una master suite con balcón, tina y vestidor. Una suite con balcón y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Living comedor con chimenea. Dos baños compartidos con mueble empotrado y mesón de granito. Garaje para tres vehículos. Dos patios. Dos jardines. Parrillero con mesón. El precio es ofertable. Ciento sesenta y cinco mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta. Próxima a la avenida Chilimarca. A estrenar. Sobre mil setenta metros cuadrados de superficie de dos plantas. Ideal para quinta o restaurante. Con hermosa vista y documentos al día. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con balcón, tina y vestidor. Dos dormitorios con balcón. Cocina con cajonería alta y baja. Misón y comedor de diario. Living comedor. Garaje amplio para seis vehículos. Parrillero. Piscina. Se acepta financiamiento bancario. El precio doscientos setenta mil dólares. El terreno de esta oferta es divisible. Se acepta movilidad, departamento o casa pequeña como parte de pago. Para más información, comuníquese con el propietario. Plus Steel, primera fábrica en el país, en Bolivia, de perfiles de acero galvanizado. Con garantía desde la materia prima, productos con certificaciones internacionales y certificación inorca. Plus Steel, está junto a usted a la hora de construir. Veamos. Plus Steel, innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica y servicios. Plus Steel, le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, serchas metálicas, cielo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, viga vista. Plus Steel, garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel, visítenos. Plus Steel, visítenos. Plus Steel, visítenos. Sobre la avenida Suecia, frente al Biblio Avión. En esquina, en ubicación próxima a la rotonda de la avenida Siglo XX. En primera planta, cuenta con siete oficinas amplias, con baño compartido, para diferentes usos, para empresas o instituciones. En zona altamente comercial, frente a entidades financieras y diversos comercios. Aproveche esta oferta. Oficinas en alquiler. El precio, 4 mil bolivianos. Para más información, comuníquese con el propietario. Síguenos en Facebook, www.facebook.com, barra Mave Inmuebles. Encuéntrenos en esta red social. Tenemos información importante que queremos compartir con usted de forma diaria y completa. Revisamos bloque de vendidos. Si ya ha conocido alguna oferta que es de su interés de manera especial, comuníquese lo antes posible con el propietario o la dueña de esa oferta, porque los inmuebles que se promocionan en Mave se venden. Y muchos de ellos, como siempre se lo reitero, en tiempo récord. Oferta de lote en venta en excelente ubicación para vivienda, en inmediaciones de la Ciudad del Niño. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 300 metros cuadrados de terreno, en pacata alta. Oferta de casa en excelente estado, en alquiler, de dos plantas, sobre 700 metros cuadrados de terreno, en zona chimpa. Son casas, casas que se pueden vender con financiamiento bancario. Atención, las ofertas que va a conocer están ubicadas en zona sur y sur a oeste de Cochabamba. Oferta de casa en venta en excelente estado, con 540 metros cuadrados de terreno, de tres plantas. Próxima a la Feico Ball, cerca al Hospital Univalle, a mercados, colegios y parques. La casa cuenta con dos suites, con jacuzzi, tina y ropero empotrado. Tres dormitorios, cocina con cajonería alta y baja, alacena y mesón. Living comedor, garaje techado amplio para cinco vehículos. Terraza, patio, jardín, barrillero. Cuenta además con galpón con 120 metros cuadrados de superficie. Y depósito. El precio ofertable, 218 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. En inmediaciones del kilómetro 8 de la Avenida Blanco Galindo, en Condominio Cerrado. Sobre terreno de mil metros cuadrados. A la altura del kilómetro 8 de la Avenida Blanco Galindo, a media cuadra de esta avenida principal. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con tina y vestidor. Dos dormitorios, cocina con comedor de diario, cajonería alta y baja y mesón. Living comedor, jardín amplio con árboles frutales alrededor de la casa. Patio, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 285 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en 20 de tres plantas. En excelente estado. Sobre 766 metros cuadrados de terreno. A la altura del kilómetro 6 de la Capitán Víctor Ustárez. Cerca a la Blanco Galindo. Con cimientos antisísmicos. Cuenta con tres suites con vestidor. Dos dormitorios. Cocina con cajonería alta y baja. Comedor de diario y mesón. Ambiente de living comedor. Garaje para cuatro vehículos. Dos jardines. Patio, parrillero. Además, cuenta con amplio salón de eventos por concluir. Cuenta con gas domiciliario. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 398 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. ProHogar le propone comprar su terreno en el mejor lugar para vivir. En el condominio cerrado San Humberto III. Últimos lotes en venta. Que se pueden vender con financiamiento bancario. Además, le propone también adquirir su casa en pre-venta. Casas a 140 mil dólares. ProHogar lo espera todos los sábados. A las 10 en punto de la mañana. En la plaza principal de Tiquipaya. Para llevarnos a conocer el condominio cerrado San Humberto III. El lugar ideal para vivir con su familia. No es fácil encontrar el lugar perfecto donde vivir. Pero en Tiquipaya, ciudad de las flores, muchas personas lo han encontrado. El privilegio de vivir en condominio cerrado a 20 minutos de la ciudad de Cochoanda. Con todos los beneficios, como proximidad de farmacias, universidad, colegios y mercados. Cerca de la naturaleza. El condominio cuenta con club social, piscinas para adultos y niños, chita de fútbol, parrilleros, parques infantiles, garita de seguridad. Las 24 horas, gimnasio ecológico, vías internas con Pavec, servicios básicos, proveche, últimos lotes en venta y casas de pre-venta a 140 mil dólares. Con llave en mano, con financiamiento del 100%, con entidad financiera. Viva lo mejor de su vida con su familia, en un solo lugar. Condominio Cerrado San Humberto III. En este bloque vamos a conocer tres ofertas de casas que se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social. Atención con esta información importante también publicada en nuestro sitio en internet www.mave.com.bo y también puedes revisar información vigente y diaria, renovada todos los días, en nuestro sitio en internet, en Facebook, en la red social. Ingrese a www.facebook.com.bo Veamos casas en venta que se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social. Oferta de casas en venta en Tikipaya. Sobre 389 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, cerca a tres colegios de prestigio y a las aldeas SOS. Con documentos al día, cuenta con todos los servicios instalados. Casa en venta por motivo de viaje. Entre sus ambientes, seis dormitorios, living comedor, cocina con mesón, ambiente de estar familiar, tienda comercial, patio, jardín amplio, garaje techado con tinglado, pozo propio de agua. Además del servicio de agua potable. Se acepta financiamiento bancario para vivienda social y movilidad como parte de pago. El precio, 120 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casas en venta a estrenar. En planta baja, en punata, en inmediaciones de la plazuela de papas. Cerca a la casa, colegios y farmacias. A tan solo dos cuadras de la plaza principal. Con documentos al día. Cuenta con tres dormitorios, escritorio, cocina con gajonería baja, misón y comedor de diario, living comedor, dos baños compartidos, garaje amplio techado, patio con tinglado, tanque elevado de agua. En bonita zona altamente comercial. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 90 mil dólares. Ofertable. Más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casas en venta a estrenar. De dos plantas, sobre 306 metros cuadrados de terreno. En urbanización visa, cuatro cuadras al este del puente Tamborada. Con documentos al día. Entre sus ambientes, tres dormitorios, cocina con gajonería alta y baja, misón y comedor de diario, living comedor, estar familiar. Garaje para tres vehículos, terraza, jardín amplio con césped, ideal para ampliación. Cerca colegios, centros médicos y avenida comercial. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 125 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Cerramos la entrega de hoy, jueves 6 de agosto de 2015, con información importante en zona norte de Cochamba. Se puede vender con financiamiento bancario. Son dos casas en venta. No olvide comunicarse con nosotros también usted al 4664-664 para conocer más sobre cómo va a vender su inmueble sin ningún tipo de intermediación. A partir de una propuesta efectiva de difusión masiva y diaria por internet y por televisión, presentando su oferta de forma atractiva y efectiva. 4664-664. Gracias. Permiso. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 420 metros cuadrados de terreno, muy próxima a la avenida Circunvalación y avenida Melchor Pérez. Cuenta con dos suites, con balcón, jacuzzi, ropero empotrado y tina. Dos dormitorios con balcón y ropero empotrado. Cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, comedor de diario y mesón. Living comedor, garaje techado para dos vehículos, tres jardines, barriero con mesón de mármol. Además, departamento auxiliar con dormitorio y dependencias. Detalles de puertas, ventanas y pisos son de madera mara. El precio, 299 mil dólares. Ofertable. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, de tres plantas, a tan solo dos cuadras, al norte del mercado, 10 de febrero. Casa 9 en venta. Entre sus ambientes cuenta con dos master suites, con balcón, jacuzzi y vestidor. Dos suites, con balcón y roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, despensa, comedor de diario, isla de granito y mesón. Living comedor con piso de porcelanato. Garaje para tres vehículos, dos patios, terraza, jardín. Además, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 230 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta outer y 실a está perdida. Gratihard塔 en venta.